Regresamos acá ya, después en este programa que es antológico, nada, no voy a agregar mucho más, ya lo que hemos dicho, pero bien, en las próximas horas vamos a ver más de Hillary Clinton y más de su salud. ¿Va a afectar esto la campaña en noviembre? Bueno, tiene posibilidad de afectar esto. ¿Se tiene que recuperar rápido? Se tiene que recuperar rápido, absolutamente. Tú estuviste con Podesta, que es el de la campaña hoy, ¿cuáles son los planes a medio plazo? Los planes a seguir, ella va a coger unos días de descanso, canceló, creo que eran dos o tres eventos que tenía en California, creo que va a seguir los eventos que tenía en Nevada y después va a continuar su puesto y la vamos a ver a ella, a Tim Cain y a muchos de las campañas, los vamos a ver muchas veces aquí en Miami y esperemos que un día podamos traer a alguien aquí a que hable en nombre de la campaña y que sea uno de ellos dos. Una cosa rapidito nada más que quiero aclarar, o sea, hay medios que han estado diciendo que se suspendió la campaña en California y en otras partes, no se ha suspendido ninguna campaña, lo único que se ha hecho es suspender el viaje de ella, pero la campaña sigue. Oye, te prometió a Tim Cain, yo acabo de oír una promesa de Tim Cain. Aquí, hablando en español. Hablando en español. Pero vienen ustedes esa noche. Lo que digo aquí, lo dije hoy por la mañana en un lugar donde había suficiente gente. 20 segundos para ti, rapidito. Vamos a tener una fiesta la noche de los debates en la Universidad de Miami, gracias a Rudy Fernández y la buena gente de la Universidad de Miami. Si tienen interés, que le manden un Twitter a Roberto. ¿Cómo es el Twitter tuyo, Roberto? ¿Perdón? ¿El tuit tuyo? Arroba Roberto R. Tejera, que ahí nos acompaña a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias, nos fuimos ya. Gracias.